Yo soy el representante del gremio de maestros planificadores y afines de la SOI, Eduardo Jiménez. En este momento estamos reunidos aquí en la capital, 16 provincias de nuestro querido Ecuador. Por una sola causa, es el alto costo de las materias primas. Entonces, como ya los compañeros lo dijeron, pues lo voy a volver a repetir, algunos medios que están un poquito atrasados. El 12% tenemos en este momento de alza de harinas, el 8% subió en levadura y el 42% tenemos de alza en lo que es todo lo que es grasas. Y esto no es solamente las materias primas, también estamos hablando de todo lo que es sueldos, ha subido un 83%, el diésel subió el 141% hasta el momento. Los huevos, el fin de semana terminamos con un precio de 2 dólares 85, hoy tenemos de 3.30 y 3.40. Todos estos insumos en los sueldos de nuestros colaboradores en estos últimos años han subido el 83%. Todos estos rubros sumando, realmente no nos está dejando utilidad en ninguno de nuestros talleres. Y bueno, ayer estuvimos viendo un comunicado del presidente de la República que quiere reunirse con nosotros. Estamos dispuestos a hacerlo, porque los panificadores del Ecuador somos gente de diálogo. Mi nombre es Mauro Sánchez, soy representante del gremio de panificadores de la ciudad de Esmeralda, provincia de Esmeralda. Yo creo que acá estamos todos de acuerdo, quienes somos panificadores artesanales, que elaboramos de uno a dos, máximo hasta tres quintales en nuestros locales. A quienes no están de acuerdo, aquellos que ya tienen una producción de cinco quintales, me imagino que no deben estar aquí porque son industriales. Ya pasan a ser industriales, microempresa que ya elabora más, reparte más, tiene un número de personal, trabaja casi 24 horas con diferentes personales. Entonces, ustedes, yo he visto que le han hecho una consulta a la panadería de la Unión. Ustedes se han preguntado cuántas panaderías tiene el señor Cobo. Cobo tiene más de 10 panaderías. Él no es un artesanal, él es un industrial, él elabora más de 200 quintales diarios. Entonces, la consulta acá es directamente con los panificadores artesanales, quienes sí estamos afectados por esto, porque el señor Cobo o otro compañero que ya elabora más quintales, él compra mil quintales en el mes, va a tener un descuento especial, igual en las grasas. Pero nosotros los pequeños sí somos afectados, porque compramos de 20 quintales, de 10 quintales, compramos poca grasa, el azúcar, lo mismo. Entonces, esa es la afectación. Nosotros no estamos peleando por los industriales acá, estamos peleando para que sea equitativo con los pequeños panificadores artesanales. Mi nombre es Elizabeth Campuzano, soy presidenta del gremio de panificadores de Pichincha. Bueno, por ejemplo, las harinas teníamos a 31, 32 dólares. Desde 29 dólares, hoy tenemos a 35, 37 dólares. Las grasas teníamos a un valor de más o menos 69 dólares, el de 50 kilos. Hoy tenemos entre 89 y a la alza. Entonces, son precios que realmente sí nos perjudican. Lo único que queremos es no subir el pan, pero si no, nos lo escucha el gobierno nacional, no nos dan una salida, tenemos que subir, porque no podemos seguir perdiendo en cada uno de nuestros talleres.